Ya lo sé. Olvida que existo, que me conociste y no me sorprendas. Olvida que te voy a... Que tú para eso tienes experiencia. ¡Guau! Bienvenidos a Monse y yo. Qué rolón con el que entramos. Me la sé, me la sé. No, muchas. ¡Guau! Muchas de ellos dos. ¡Qué bárbaros! ¡Guau! Esa canción con la que entramos la cantan nuestros invitados el día de hoy. Por favor. ¡Bienvenidos! ¡Pimpinada! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Lucia! ¡Bienvenida, Lucia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Hola, qué tal! ¡Muy bienvenida! Un poquito más para acá, más para acá. ¡Bimpinada! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! Una Lucia y Joaquín. Así es. Hermanos, ¿verdad? Así es, así es. Fíjate que yo cuando los escuchaba decía, ¡ay, qué relación tan tormentosa! Todo el mundo pensaba que eran pareja, todo el mundo pensaba que eran pareja, que no eran pareja, ¿verdad? Sí, al principio sí, justamente por las canciones, cuando empezamos recién, bueno, este juego mezcla de teatro con la música, hacía que... ¡No me digas! Hizo que, bueno, que se acentuara un poquito la confusión, pero después al segundo disco ya le pusimos hermanos, como para que no haya ninguna duda, ¿no? Oye, ¿y que ustedes no querían empezar a cantar juntos, como hermanos? ¿Que tú cantabas, empezaste a cantar por tu lado y luego tú eras colista de alguien más, ¿tengo entendido? Yo estudié actuación porque pensaba, sí, que más que nada quería ser actriz, sí, 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 sí. Sí, sí, yo quería seguir con mi grupo musical del colegio, pero teníamos una madre muy insistente de que cantáramos juntos, y me terminó convenciendo y yo a Lucia, y ahí empezaron a salir las canciones que estábamos buscando para hacer algo diferente, para hacer algo que saliera de lo común. A ver, pero platíquenme, ¿por qué su mamá tan metiche? O sea, ¿sus papás cantaban? Sí. Estaban en el medio. Nuestros padres eran españoles, entonces, y bueno, aparte... ¿De qué lugar de España? Nuestro padre era de Asturias y nuestra madre de León, de Castilla, del centro. Y entonces, bueno, toda nuestra familia es española, y entonces cada reunión familiar era motivo para cantar, bailar, bueno. Y entonces, lo que ella quería era que hiciéramos lo que hacíamos en casa. Pero que se cuidaran, ¿no? Además. Y que nos cuidáramos, exactamente, mutuamente, que no anduviéramos cada uno por su lado. Sí, 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 sí. Así, claro, nada tonta tu madre sabía. Sí, sí, sí. Y dijo, ay, así me evito ir yo con ellos. No, igual venía, igual venía porque le encantaba, sí, viajar y acompañarnos. Si van a donde, ¿no? Si van a un lugar bonito, venía así. Seguro. A mí no siento eso. ¿Verdad? Son bien mañosas las mamás a veces. Oigan, ¿quieren algo de beber? Tenemos aquí a nuestro bartender, Moris Pia, que sabe que será de Edith. Qué bueno. ¿Quién es de Edith, Moris? Muchas gracias. Fanático solamente. Gracias, muchísimas gracias. Qué buen lugar. ¿Qué nos tienes? El día de hoy tenemos un bull macho. Es una bebida algo fresca, suena fuerte, pero no. Fresca, suavecita, muy, muy rica. ¿Qué alcohol tiene? Lleva lo que es tequila, un poco de ron y cerveza. O sea, no lo levantamos más de aquí. Pues no lo tomemos de poquito en poquito. ¿Sí? ¿Quieren uno? ¿Cómo se llama? Se llama bull macho. Bull macho. Bull macho. Bull macho. Pues pues, da unos tres bull machos, ¿sí? Pero probemos. ¿Y uno sin alcohol? Sí, es que yo soy doblea. Sí, sí. Pero ustedes si son de padres españoles, bebían vino en todas las comunidades. Sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, ustedes argentinos, llegan a México con este dramón, porque sí era un dramón, y se dieron a querer muchísimo, de verdad, con todas sus canciones, una tras otra, que era una historia de... Mira, ahí están. ...de esos celos, ¿no? Hay una canción que me estaba acordando hasta La Mata. Dueña de la noche. Dueña de la noche, claro. Dueña de la noche. Esa me la puso un ser querido que le mandó muchos besos, que está allá en Culiacán, que qué bárbaro, o sea, que era... No quería matar, o cómo estaba... Es una historia real de una mujer muy celosa que, bueno, empezó a fantasear que su marido la engañaba y era todo mentira, y al final de celos ella lo terminó matando a él. Imagínate. Y después, bueno, se supo que era mentira, que no la engañaba, que la amaba, que la adoraba. ¿Y de dónde componían esas canciones? ¿Ustedes las componían, o por qué tanto...? Yo las compongo. Oye, pues qué bárbaro que ha azotado. Qué vida, ¿no? ¿Así te fue la vida? ¿Así te ha ido? No, no, me fue bien porque pude largar todo para afuera, las canciones. No, bueno, son historias de... Cada uno aporta una parte importante al dúo, Lucía, la teatralidad, la voz, yo la composición, y algunas cosas más. Y bueno, y componer es una necesidad, no más allá del dúo, ¿no? Cuando tú largas lo que ves, soy de observar los viajes y las canciones cuando hicimos Olvídame, pega la vuelta, la que cantabas antes. Sí. Fue como encontrar la punta del ovillo, ¿no? Es decir, empezás a tirar de ahí y ahí aparece el estilo que tanto le decíamos a mamá, esperá. Si aparece algo distinto, lo hacemos, si no, no. No hay nada más aburrido que cantar con la hermana, imagínate. Yo estaba feliz con mi grupo de colegio. Claro. Cantar con la hermana. En Argentina dice nada más aburrido que bailar con la hermana, pero bueno. Eso dice. Pero sí se llaman muy bien o sí se pelearon mucho por estar con la hermana. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, es imposible no tener... Somos distintos. Bueno, como toda relación, en nuestro caso es más importante siempre la relación familiar y fraternal que la profesional, pero hemos aprendido a convivir y compartir tanto tiempo juntos y a... A veces no sale bien, a veces no tan bien, pero bueno, aquí estamos 40 años arriba de los escenarios. Es que sí, ¿fueron 100 discos de oro lo hicieron? Más o menos, según la compañía... Las compañías discográficas nos hicieron. Son Miramani, ¿no? Sí. En aquel entonces que sí era muy buen negocio. ¿No? No. Sí. No, nunca tuvo relación la cantidad de millones de discos que un artista vende con el dinero. ¿No? Nunca tuvo, no, 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 porque a veces... ¿Cómo no? No, la gente dice vendieron 30 millones de discos y creen que... No te asustes. No te asustes. Ah, qué bueno. Tómalo. Mira tú, Joaquín, que te ves muy ágil. Es un VHS. Ah, qué bueno. Acá lo tienes. Es un VHS. Qué bueno. Tú, Joaquín, si quieres... ¿Qué lo quiere poner? A ver, dame, yo lo pongo. Joaquín, ¿tú qué estás parado? VHS de oro. Mira, de oro, claro, es un VHS. De oro ha sido tantos años trabajando. Aquí, ¿no? Ahí, no, no. ¿Qué es? Ahí, ahí. Eso. No te hagas el moderno. Dúo musical argentino integrado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán. 42 años de trayectoria. Creadores de un estilo que fusionaba la música con el arte teatral. 24 discos que han vendido más de 30 millones de copias por todo el mundo. Reconocidos por éxitos como Olvídame y Pega la Vuelta. A esa, dímelo delante de ella y ahora decide. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Por eso, adete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Reconocidos como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Ganadores del Grammy Latino a la excelencia musical. Incansables luchadores de las causas sociales. Dúo en constante evolución que adapta los temas actuales a su música. Bienvenidos, Pimpinela. ¡Bienvenidos! 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 ¿Cuántos años de carrera? Oigan, ¿tienen pareja? ¿Tuvieron pareja? ¿Se pusieron celosos de ustedes por la relación de hermanos? Muchas gracias. Estaban todo el tiempo juntos porque... No, bueno, tuvimos... Gracias. ¿Entre ustedes que con la pareja? ¿El tiempo? Yo estoy... Tengo una hija de 26 años que vive en Madrid. Tuve un matrimonio solo. Me divorcié. Me llevo muy bien con el padre de mi hija. Somos familia. Después tuve otras parejas. Pero no, nunca fue un problema o un... Sí, por ahí les daba celos o... Pero los normales o... Pero viajaban... Nuestras parejas han viajado mucho con nosotros y han compartido así. Siempre fuimos muy de compartir en familia todo. Y tú también tienes un hijo, ¿no? Yo tengo uno de 33 años. Sí, sí. Y estoy... Sigo con mi mujer de toda la vida. Después de cuáles son? Algunos, este... Entradas y salidas, pero... Ah, ok. Pero con constancia, este... Y fue un proyecto pimpinela de todos, ¿entiendes? Eso tuvo mucho que ver con, como hablábamos, la cuestión familiar, el empuje de los emigrantes, ¿no? Que llegan a un país y tienen que trabajar tantas horas. Y Lucía y yo crecimos en ese ambiente de lucha, de trabajo, de perseverancia, de nuestro padre que era gastronómico. Tenía restaurantes esas cosas que son muy sacrificadas. Y luego nuestras parejas también forman parte de esa historia y son parte de esa historia. O sea, que Pimpinela fue un poco la revancha de lo que nuestros padres y la familia hubiera querido ser y no se pudo. Pues qué bonito que ustedes los cumplieron. Los cumplimos. Pero también con la pareja no hay de repente otro tipo de celos. Ustedes se la pasaban viajando, ¿no? En presentaciones. Y ellos o los acompañaban o tenían una carrera de ellos. O dejaban sus carreras y se dedicaban a acompañarlos. Pero yo creo que cuando te conocen así, o sea, no es que de golpe, no sé, en mi caso, ¿no? Trabajaba de oficinista y de golpe me puse a viajar por todo el mundo. O sea, las personas que estuvieron conmigo ya sabían lo que hacía. ¿A dónde se metían, verdad? Claro. Y que aceptaban tal cual o si no, bueno, no había reclamos, digamos, ¿no? Claro. O compartían de forma positiva lo que, mi pasión, porque nadie, tampoco si me hubieran obligado a no hacerlo, también no era lo lógico ni lo razonable, ¿no? Claro. Entonces, no fue un problema la verdad para nosotros en ese sentido, por lo menos para mí. Qué bueno. Y para ti tampoco tu mujer te acompañó. Salud. 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 Salud por la vida, por Pimpinela. Gracias por ustedes. Gracias por ustedes. Salud. Gracias. Ay, en la torre. Está buenísimo. Está diferente, sí. O sea, ¿en qué volvemos? Ah, qué bueno, me parece muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Por lo menos por el drink. Bull Macho. Bull Macho. Bull Macho. Ah, sí. Bull Macho. Está bien puesto el nombre, ¿eh? Bull Macho. Muy buena la mezcla. Oye, ¿y la hermana te cuidaba? Porque eso de estar toda la vida con tu mujer y estando arriba de los escenarios, de repente es un poco difícil para un hombre, ¿no? Y para una mujer también. Yo creo que es más difícil para una mujer que para... ¿Sí? Sí. ¿No? No sé, pues, la mujer. No, porque a veces para la... A veces las mujeres somos como más descaradas, ¿no? En el sentido de que si nos gusta alguien nos arrimamos o... En cambio, los hombres no son tan así. O sea, no es... En mi caso, ¿no? Siempre estaba la imagen como yo cantante, la cantante fuerte de estas canciones, no sé qué. Entonces, le preguntaban a... Una vez uno se acercó y le preguntó a un músico nuestro si yo era... Tenía tan mal humor como arriba del escenario. Pero no, depende de cada uno también. ¿Para vos fue difícil? No. El desarraigo siempre es difícil porque... Esta es una profesión que es maravillosa porque uno cumple el sueño, la gente te acompaña. Si no estuviéramos con un montón de público alrededor y público que... No solamente el que creció con nosotros, sino los hijos de los hijos, no estaríamos cantando seguramente, ¿no? Pero al mismo tiempo las ausencias se hacen notar. Las ausencias, uno termina como en una especie de burbuja que... A ver, una burbuja depende cómo la hayas formado, buena o mala. En nuestro caso, es la gente querida, la gente que trabaja con nosotros, son familia prácticamente. Pero la ausencia de tu casa, ese desarraigo, de tu hábito, de tu rutina... De no estar. De no estar, de que te pierdes cumpleaños, encuentros, eventos... No vamos a decir todo... Eso tiene un precio porque la lección es esta, la que hemos hecho. Pero lógicamente es difícil, es difícil y bueno, y sostener una pareja es difícil porque tiene que ser, en mi caso, mi mujer empezó conmigo. fue parte del desarrollo del dúo. Aparte, qué raro porque... Perdón que te interrumpa, qué raro porque si estás todo el tiempo de gira y te conoció en ese momento y todo, en un momento que hay pausa en la carrera, ya voltea y dice, ¿qué hago con Joaquín? O sea, o sí sabes, así de tanto tiempo en casa, vete, ya estaba acostumbrada a estar sin ti. Ahora, yo entiendo tu manera de pensar, porque es un poco así. Claro. Claro, llega un momento en que lo raro es por ahí estar, ¿no? Sí, ya es rara tu presencia en la casa. Sí, sí, pero compartimos igual muchas cosas, porque nuestros hijos van y vienen a la gira, como tú decías, eligen dónde ir, mamá venía siempre a México, por supuesto, a su tierra que es España. Ellos, nuestros hijos estuvieron el año pasado, estuvieron el año pasado. Estuvieron al escenario aquí al auditorio a cantar con nosotros. Ellos cantan maravillosamente bien. Mi sobrino compone, componía, pero no han querido de ninguna manera seguir con la tradición. ¿Por qué? ¿Qué les chocó? No, porque dicen que es mucha presión para ellos, que los van a comparar, que, bueno, todas cosas que yo entendí más, pero él no entendió, ni va a entender nunca. Pero bueno, cada uno ha seguido su, quizá más adelante, no sé, pero por ahora no. ¿A qué se dedican ahora? Mi hija estudia psicología en Madrid y mi sobrino es redes sociales, empreendedor de, de cuestiones tecnológicas. ¿Ustedes tienen más hermanos o son únicos? No, somos los dos, nada más. Si no seríamos un trío. Porque si no, esos estarían muy celosos de ustedes. Sí. Imagínate. Y cuando estén así como en la familia, otra vez les piden, a ver, canten. No, y en reuniones... No, no, ya no, ya no, ya no se escucharon, ya no quieren. No, no, porque tratan de ser lo más sutiles posibles en cuanto a dejarnos ser, ¿no? Porque cuando uno deja el hábito de cantante en ese momento, lo que quiere es ser uno más de la familia y perderse en el montón, ¿no? Sí, o a lo mejor surge y se da, pero no... ¿Ustedes se acuerdan en qué momento escucharon su canción en la radio por primera vez? Sí, me acuerdo que estábamos en la oficina del productor que teníamos en ese momento y era una canción que era una que salió antes de Olvida de pegar la vuelta y después, muy poquito tiempo, salió Olvida de pegar la vuelta y estábamos... Y sobre todo yo, porque él ya con un grupo que tenía antes, tenía como más... Era como más lógico para él, pero para mí fue un impacto ver las radios de antes, hace 40 años, que saliera si estábamos en el 82, era más o menos, sí, sí. ¿Y en qué lugar estás? ¿En qué...? En Buenos Aires, en la oficina de la productora que el productor de la compañía discográfica, sí, sí. Ahí fue la primera vez que lo escucharon en la radio. Sí, 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 sí. Sí, se llamaba Modart en la noche, el programa de la noche. Nos habían dicho que a las 9 de la noche ponían el tema nuestro, entonces estábamos pendientes como si fuera el mundial de fútbol. Claro. ¿Y se imaginaron el éxito que tuvieron? Había dos cosas. Nos lo imaginamos mucho y proyectamos mucho. Hicimos lo que hoy sería el mindfulness. En aquel momento se llamaba el curso de control mental. Método Silva. Método Silva. En los 80. Y nos enganchamos mucho con eso, con la relajación, con llegar a... La visualización. La visualización en el estado alfa, cuando tú te relajas. Y realmente llegamos a ver por separado, porque íbamos toda la familia, cuatro sábados, me acuerdo, fue de todo el día, en las afueras de Buenos Aires. Y llegamos cada uno por nuestro lado a ver cosas increíbles, como por ejemplo, imaginarnos y vernos cantando, sin yo decirle a ella y a mí, en un teatro de miles de localidades con butacas de terciopelo rojo. A los dos años estábamos cantando en el Radio City. De New York. De New York. Que son miles de butacas de terciopelo rojo. Y nos quedamos así los dos mirando para ahí. Ahí nos contamos el uno al otro que habíamos visualizado eso en nuestras programaciones mentales. O sea, la energía que hoy tanto se habla, la proyección, la ley de atracción. Y el trabajo. El secreto. Claro. No hay que dejar ese pequeño detalle. El detalle del trabajo. Pero el trabajo puesto... Porque eso de estar acostados nomás visualizando, no. Pero sí te ayuda porque lo estás visualizando y tu energía y todo, tú estás parado en ese lugar y no hay nada... No hay nada que te... Y además empezabas... Bueno, tu mente se iba programando positivamente. Empezabas a alejarte naturalmente de gente negativa. Viste que hay mucha gente que tú le preguntas ¿cómo estás? Uh, un día horrible y yo no puedo. No, gente mala también. Soy un desastre. Gente... Y había, naturalmente, empezaba a haber como una especie de rechazo, ¿no? O sea, la respuesta es decir ¿nos imaginábamos esto? Sí. Lo veíamos, lo imaginábamos, pero luego el camino se iba haciendo al andar. Objetivos de mediano plazo que lo pudiéramos cumplir para no frustrarnos. Medio año, un año, un año, un año y de repente llegamos a los 42. 42 años. Les traemos... ¡Ay, qué bueno! ¡Dinámica, dinámica, esperen, esperen. Espera, espera, espera. Espera, 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 Joaquín, desesperado. Queridos Pimpinela, así los queremos acá en México y la dinámica de este, en este momento es que tú le vas a dar el reconocimiento a tu hermana diciéndole lo que tú sientas, lo que tú quieras y lo que se han significado estos años para ustedes mutuamente. Y viceversa. ¿Quién empieza? Él, depende de lo que me diga. Claro, si me dice algo bueno y lindo, yo voy por ahí. Ok, cierto. Entonces, Joaquín, dé hacerlo a Lucía, por favor, y concéntrate bien porque esto queda para la historia el día que... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que empezamos la gira recién. Voy a componer. Bueno, mira, te quiero regalar de parte de Monse y yo esto que es una continuación de mi sentimiento de agradecimiento por haber compartido cuarenta y pico de años juntos tu amistad, tu hermandad y tu talento. ¡Mi amistad! Muchas gracias, cero sentido, o sea... No, bueno, pero oíme. A ver vos. Porque él es el compositor. Ser emocionante. Gracias, Joaquín. Sabía que te ibas a emocionar. No, casi lloramos. Mejor vine... A ver. Bueno, querido Joaquín, queremos entregarte este premio. Muchas gracias. Sí. No, tú le quieres dar ese reconocimiento. Sí, yo, yo te quiero dar este premio, este reconocimiento por no solamente los 42 años de trayectoria, sino por toda nuestra vida juntos, por mantener el legado de nuestra familia, de nuestros... de papá, mamá, y por ser un gran hermano. Ahí, ¿viste que lo dije? Bien. ¡Bien! 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 Muy gracioso, estábamos ahora en España Que se enfermó el guitarrista nuestro Entonces lo reemplazó un guitarrista español Por unos shows Y el hombre, pobre, cuando ve en el disco No había visto nunca la canción esa Y cuando ve que Lucía se cae Él casi se saca la guitarra Y va a ayudarla Y él decía Joder, y todos se quedan parados Nadie va a buscar a esta mujer Que se ha caído Entonces miraba Y claro, estaban todas Entonces estuve a punto De dejar la guitarra Y le digo, muero si te de golpe veo Que me venís a buscar Le digo, ya hubiera dicho a todo el mundo Hubiera sido mujer Pero nos hemos reído ¿Cómo esta mujer se cae? Y dice, y la gente le aplaude bravo Qué morboso que es todo Él pensó que se tropezó No, que me pasó algo Pero esas cosas pasan Ya viste, hay muchos cantantes Que sí se dan unos Sí, que se caen del escenario A ustedes no Pero supongo que sí Te has llevado algún que otro moretón Con esas caídas, ¿no? Sí, porque Tenés que aprender a caerte Porque si no, sí Si te caes mal, claro Joaquín, ¿le has compuesto una canción Canción a ella? O sea, inspirado en ella En Lucía Ah, bien, otra vez era A veces en la charola Como enfadas Bueno, a ver qué traes ahora A ver, a ver qué traes Opa Quince años ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un homenaje que nos hicieron en el programa de Susana Estaban todas las familias ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vente a mi novengar a tus caras Y venga a la muerte Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos Mis manos, mis labios Que no te desea ¿Estás mintiendo? Ya lo sé Vente, olvida que exista Que me conociste Y no te sorprender Olvida de todo Que tú para eso Tienes experiencia ¿Qué es lo que ocurrió así en ahí? Porque estaban todos, estaban mamás, estaban todos Era tipo como el ordenaje Ay, eso me encanta, ¿cuál es? ¿Qué quieres? Pobre, le puse el micrófono, el micrófono, la rocita Que tenga valor Que muestre la cara y mi hombre de frente Si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va a vestir a tener trincesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa de ti de tú ¿Qué? Que venga por ti Ahora decide A todos a la vida ¿Qué ha pasado? Pobre Francisco Me pusieron micrófono Pobre Francisco Después de esto, después Sí, después de esto, ¿cómo van a querer cantar? Pobre Francisco ¡Fusinos! 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 Pobre Francisco No, pero qué bonito recuerdo Sí, divino Cada vez que les pedimos Y a veces sin pedirlo cantan El año pasado en el Auditorio Nacional Subieron al escenario Estuvieron Francisco y Rocío Subieron al escenario Una canción que se llama La Familia Y fue muy, muy lindo No, no, no Por favor, tenemos otro video para ustedes por ahí A ver ¡Sí, sí! Desde hace tiempo Que los noto preocupados Aturdidos en un mar de obligaciones Ya no veo en su sonrisa Están cansados La rutina es que todas las ilusiones Es por eso que ahora vengo a besarles Y serán al fin y después los que decidan No pretendo ni deseo incomodarlos Es preciso, con urgencia, que se cuide Que se cuide Pero, ¿qué sentiste? Sentiste como celito un poquitito Está aquí el lindo color de voz No, primero que nos pareció raro Porque era la voz señor Y la voz señor es para gente de más de 30, 30 y pico de años Después, me pareció conocida la canción Porque es una canción nuestra Y después ya dije, pero es la voz de Rocío Entonces nos mirábamos Pero era imposible que estuviera en Perú Rocío Nos mirábamos y decíamos Y yo dije, es Rocío Y los demás del jurado tampoco sabían que era mi hija Entonces ahí cuando nos dimos vuelta Sí, fue muy emocionante Sí, sí, fue muy lindo ¿Tienes una casa de niños? Tenemos un hogar de niños hace 27 años En Buenos Aires ¿Dónde viven niños? A partir del año Hasta los 8 años pueden entrar Después obviamente Pero ahí viven Y nosotros estamos físicamente ¿Familia para ellos? Buscando, sí Los que cuando del juzgado de familia Ya decretan la adoptabilidad Pues tratamos de apurar A todo el sistema burocrático que hay En todos los países ¿Todos se acaban adoptando? Sí, sí, sí Lamentablemente son historias ya Como muy extremas De violencia De mucha droga Entonces es muy difícil Encontrar a alguien Algún vínculo Que forme parte Biológico Para que puedan ir con ellos Así que pasan todos en adopción Oigan, tenemos otro invitado Que nos va a acompañar Que quizás lo conozcan ¿Sí? ¿Cómo eres tú de conductora? ¿Quieres hacer tu debut? Ah, bueno ¿Sí? Ahí está el nombre de nuestro Bueno, vamos a presentar ahora Un invitado muy especial Que se llama Charlie Sa Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Charlie Sa? Dios mío Bienvenido, bienvenido Por aquí, ¿verdad? Sí, por donde quieras Sí, 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 por acá No, no, allá Creo que con ellos Aprovecha y tiene una cámara Con Pimpinela Para poder permitir Que la relación entre pareja crezca Así que Uy, por ahí estoy terapeuta Qué bueno, qué bueno Tírame más información Que hacemos una buena canción Me encantaría, me encantaría Oye, ¿y así le haces? O sea, platicas con la gente Y dices, tira información Sí, tengan cuidado, chicas Tenga cuidado con lo que dicen Y con lo que piensan Tienes que hacer de esas Sí, sí, sí Muy buenas Tenemos que hablar, Joaquín Claro que sí Esa persona es Mi amigo Amo, que soul Oye, y a tu amigo ni le avisaste a él. Estaba así de que por qué era lo que le iba a contar. No le avisó, no le avisó. No, no le avisó. Él lo sabía, él lo sabía. Él lo sabía, no. No, estaba ahí haciéndose lo que lo sabía. Claro, claro, claro. Todo lo sabía menos ella, sí. Sí. Ahí sí, otra vez la caída, ¿no? Claro. Pero de verdad. Esa persona es mi amigo. Guau, qué emoción. Me fascina. Por favor, dedíquenla. Ya digan la verdad. Esa persona es mi amigo. ¿Qué tal, Charlie? A ti nunca te han dicho eso. Pero de un amigo tuyo que te diga, ¿sabes qué, Charlie? Siento que mis sentimientos hacia ti pues los estoy confundiendo y de pronto cuando cantas y me soplas la nuca. Yo creo que quien tiene que pronto dar esa respuesta eres tú. ¿Quién compuso esa canción? Claro, pones la canción nuestra y le preguntan a él. Claro, Charlie, tú sabes que... Me estás preguntando a ti, está equivocado. ¡Qué experiencia, Charlie! Muy bueno, Charlie. ¿Sabes qué? Muy bueno, Charlie. Lo que componemos nos basamos siempre en historias de los demás. Exacto. Muy bueno, pero tú... Bueno, lo que yo acabo de traer no es mi historia. Es la historia de la señora Leonor y ni siquiera fue una historia real. Es una historia que ella escribió basada en una película que se metió, que se creó al momento de ir a una fiesta. ¿Ah, sí? Sí, ella vio que una mujer le estaba coqueteando mucho a su esposo. Nunca pasó nada, pero cuando llegó a casa sintió que era tan real que decidió escribir la canción. Ah, mira. Si te vas, ¿qué me queda? Es imaginario, claro. Claro. Mejor que venga Rihanna Pulido, por favor, especializa en terapia de pareja. No concescante. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega en la vuelta. Jamás te pude comprender. Es un sentimiento. Es una elección. Es una decisión. Es una hermana. Qué gusto de rosa. Qué guapa. Sí, Rihanna Chula, pues mira, aquí estamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece nuestro lenco? Pues bastante bien. Aquí nos vamos a inventar una serenata. Padrísimo. ¿Tú crees que hay gente que dice que tiene relación estable de pareja y que no es cierto, no la tiene? ¿Qué es una relación estable? Ya sea de hermanos, de amistad o de pareja. Ok, vamos a hablar primero de pareja, les parece bien y ahorita lo pasamos a la parte de hermanos porque ya llevan muchos años como hermanos teniendo esto y me imagino que han tenido sus buenos agarrones pero lo han sabido solucionar. Pero como pareja, lo primero para poder tener esta relación duradera tiene que ser una atracción maravillosa. Tiene que haber esta atracción si erótica, si no, no acaba en buenos términos. El segundo punto es la admiración porque puede haber admiración sin amor pero no puede haber amor sin admiración. La admiración es fundamental. otra es esta sensibilidad esta empatía esta manera donde si se está riendo el otro o está sufriendo el otro no es de que yo me borre a mí y esté y me funda en ti pero si es esta parte de ok, estás mal de qué manera puedo acompañarte acompasarte en este dolor o en esta pena o también cuando estés contento cuando estés bien de qué manera podemos compartir todo esto. Entonces no es esta parte de unicidad sino al contrario yo desde mi individualidad lo comparto contigo pero vamos creciendo y vamos a tener este autoconocimiento en la vida. Es importantísimo también aparte de esa empatía sensibilidad tiene muchísimo que ver con esta sintonía estar en coherencia estar en sintonía porque esta parte donde los polos opuestos se atraen híjole creo que a todos nos ha pasado en verdad es completamente distinta a la persona y es como de es que al principio está muy padre porque lo que te une son las semejanzas lo que te mantiene son las diferencias pero llega un momento donde ya se acaba eso y dices bueno y ahora qué más hacia dónde más entonces es muy importante esa coherencia esa congruencia de sintonía es fundamental después el respeto es fundamental una pareja en donde ya no hay respeto entonces evidentemente ya no vas creciendo ya no vas construyendo juntos y algo importantísimo también es una comunicación ese es el último punto esa comunicación donde tenga que ser honesta porque es una comunicación donde puedo obviar muchas cosas pero si yo parto desde la honestidad entonces ahí me voy a vincular de una manera muy distinta y voy a seguir creciendo cuéntenme ustedes de eso a ver muy interesante pero ok pero el otro día yo estaba oyendo una pareja al hombre que me dijo me estaba diciendo no es que yo era super mujeriego yo andaba con las mujeres más guapas y todo y no hombre eran todas un drama todo estaba fatal es que lo mejor que me puedo pasar es fijarme en alguien que no me gustara tanto y mira llevo muchos años de matrimonio y dos hijos muy felices entonces donde dejas la atracción puede pasar puede pasar pero lo más común evidentemente todo sale porque no puedes estar nada más tampoco una persona que tiene unos bíceps maravillosos o los ojos hermosos y eso de entrada tú volteas a ver a la persona porque te atrae viene esta parte de la atracción esa es la primera parte yo creo y los hombres aquí te lo van a decir como mujer todavía nos fijamos en otra cosa venimos a esta parte más como de bueno a ver es inteligente esto bueno por eso dicen híjole porque ella está tan guapa y él no está tan agraciado y porque anda juntos bueno es eso y el hombre fisiológicamente no dice sentir la atracción sino sexualmente pues no funciona pero podrán decir pero dijiste esa admiración el respeto comunicación en todas las relaciones sí aparte del comentario de ese señor con todo mi respeto es medio básico ¿no? porque o sea sí es un pendejo ok no me animaba yo te voy a decirlo pero que diga estoy con alguien que no me gusta porque no es mi hermano no tengo hermano es su hermano es un señor de una reunión que conocí no oye pero no escuchó su pareja que dijo eso ¿verdad? no bueno imagínate su pareja lo escuchó no bueno sin comentarios sin comentarios ella ella es más sí qué interesante eso de que las diferencias es lo que te hacen permanecer ¿no? sí lo que te une son las semejanzas lo que te mantiene son las diferencias porque ahí es en donde ¿por qué? porque ahí es en donde tú te vas te encanta la otra parte vas descubriendo cosas nuevas vas creciendo esta parte del alma gemela obviamente qué aburrido sería que existiera el alma gemela entonces no hay manera aparte es una falacia desde mi punto de vista y de muchos científicos evidentemente no existe esa alma gemela entonces yo quiero si hay cosas que me van a unir a ti ¿no existe tu alma gemela? no por supuesto tú ya la encontraste a tu alma gemela no pero es que dicen que a lo mejor que reencarnas y te vuelves a topar esa persona y sigues estando con tu alma pero al fin y al cabo son teorías son teorías y podemos tener una amiga híjoles que somos idénticas y pensamos igual pero hay algo así como las huellas digitales evidentemente algo que nos va a distinguir siempre tú te llevas con alguien te atras hacia alguien porque hasta para una amistad tiene que haber atracción claro casi me gustan mucho mis amigas sí claro tiene que es que sí ok bueno pero también estás acordando me encantas o sea puede alguien aquí decir algo nosotros somos argentinas los argentinos ¿qué? no no como el que dice que yo vengo de afuera no hablo yo no opino yo no sé son locas son más abiertos a ver una relación estable de amistad porque a veces uno cree que tiene una amiga muy buena y que es una relación estable y pues que a lo mejor es tóxica justamente y normalmente se da sí la tienes perdón pues ya dile el nombre o algo bueno sí sí dile porque nombraste a todo el mundo no 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 pero como ya anda en otra cosa ok no bueno es que ahora es que ahora hace yoga ok bueno está en este crecimiento interno bueno ok este es el momento que vamos a una pausa ok ok ya así como bueno a ver dinos cómo es una amistad este tóxica no no tóxica una amistad estable y buena ok una relación estable y buena creo que las tóxicas si sabemos cómo son sí ok bueno de los seis factores anteriores evidentemente hasta la atracción tiene que haber porque tiene que atraer a lo mejor aquí bueno no a lo mejor aquí no es la parte erótica pero si es esta parte de ágape es esta parte en donde me atrae una parte tuya me siento cobijado cobijado cuando estoy contigo siento que me estás escuchando pero hay una atracción o sea si es cierto que uno escoge a los amigos o las amigas desde esta parte fenotípica si tiene que atraer ¿qué es eso? la parte de tus rasgos físicos es lo que te atrae entonces si o sea ves a alguien bonito y dices o te atrae algo de esa persona y dices ay quiero ser su amiga si como huele o como se viste o hay algo hay algo hay algo que dices ay sí hay algo entonces todos tenemos algo de homosexual porque por qué vamos a buscar a los amigos por supuesto sí por supuesto sí bueno Freud hablaba de eso que tiene mucho que ver en donde como naces el entorno y como te van como te educan como la crianza y todo eso eso igualmente son teorías y Freud se basaba mucho en eso Carl Jung es quien cortó y dijo a ver no y de hecho él sacó la parte de ánima ánimos la energía femenina que reside en cada individuo la energía masculina y todo bueno primero por una relación estable de amistad te tiene que atraer de alguna manera físicamente sí o solo la comunicación tiene que ser básica la comunicación honesta porque de pronto vienen estas partes como sabes tanto la sombra de la otra persona una pregunta la atracción tiene que ser necesariamente física uy cuidado no por eso hablé la parte una cosa es la parte erótica de Eros y la otra parte de Agape esta parte Agape el amor Agape y el amor Eros exacto no me moca y digas ay me encanta el moco de esa mujer o sea claro tiene que ser algo es como y esa parte va acompañada de la admiración porque también tienes que admirar a esa persona claro me parece que hay más ahí hay más fuerza exacto con las cinco personas con las que interactuamos es en quien nos convertimos consciente inconscientemente queremos escoger personas que estén en nuestro mismo nivel o valores o jerarquía entonces vamos creciendo porque las neuronas espejo se activan en cuanto estamos con personas entonces normalizamos el abuso o tendencias tóxicas en fin lo vamos normalizando y te vas volviendo igual que la otra persona sin darte cuenta interesante no hace una canción Joaquín ya ahorita un resumen de por qué tú y yo estamos locos es que se me hace que los seres humanos de pronto somos bien malagradecidos y la queremos ser de pelo de todo y sufrir por todo estamos en la queja constante exacto y que me hace falta que me hace falta en lugar de gracias que tengo esto pero si tan solo esto tenemos una fijación extrema en el detalle en los errores en nosotros exacto en el yoísmo gracias mi reina queremos que nos cantes ya es hora vamos Charly Star gracias 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 Charly Star